Pues eso es exactamente lo que vamos a probar hoy Las tres más gracientas pizzas fast food De Estados Unidos De Estates, de los Estates Unites Thank you ¡Mam! ¿Qué es el sabor? ¿Quieres abrirla? No las he visto Yo no sé yo Yo por supuesto Amor, estamos comparando Tienes que elegir Van a salir por aquí Para las tres pizzas Y no va a ser agradable Ni para ti Ni para el gimnasio Menos para el gimnasio Puede que se vaya a ver Si pongo foto en el gimnasio Domino's pedido Little scissors pedido Y como Puchi es una experta en la fast food Puchi, explícales a los máquinas ¿Qué vamos a hacer hoy? Vamos a comer, probar pizza Muy bien Y Puchi, que es una americana de pura cepa Nacida en Estados Unidos Y criada como las vacas Y los vacunos aquí En las tierras de Estados Unidos Mientras yo estaba por ahí Por Europa en España Comiendo jamón ibérico Ella sabe lo que es la fast food americana Y sabe lo que es una pizza gracienta ¿Cuáles son las tres top, mi amor, gracientas? Pizza hot, Domino's y Little scissors Pues eso es exactamente lo que vamos a probar hoy Las tres más gracientas pizzas fast food De Estados Unidos Y de los estates unites Y os vamos a probar aquí en directo y en vivo Bueno, en diferido porque esto no es directo Pero es directo ahora ¡Chinga! ¿Cómo es eso? Pues lo vamos a hacer Creo que tomo demasiado pre-entreno Demasiado whey, proteína Hablando de pre-entreno Después lo vamos a tener que dar mucho al entreno Quedaros porque va a haber un entreno después Para quitar toda esta fat Pero vamos a recoger nuestras piezas ¡Porque se enfrían! Ya Vamos Será de más tarde Adiós 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 Bebesito Adiós Adiós Ya venimos Ya venimos Vale Ya venimos Ya venimos Creo que no podemos ir en el mío, mi amor Porque no entran las pizzas Mi amor Si fuéramos en Avis Seríamos telepizzeros oficiales Con tres pizzas Pero no entra Aquí no se hace eso ¿Y si fuéramos con la de Kroos, mi amor, qué? Conduzco yo ¿Conduzco tú? Vale Tú eres la que lleva los calzones en la relación Así que imagino que conocieras tú Mi amor No sé Por favor No piensas Tanto Dale mi amor Sácalo tú Sácalo 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 El cold start No es igual que en el Lambo Pero bueno Es aceptable Puchí Puchí, eh Sí Pizza Pizza Yo quiero pizza Pizza, pizza Curiosamente está al lado de uno de los gimnasios que voy No sabía ni que había aquí un Domino's Porque nunca me fijo en esto Pero hemos pedido una pizza a este Domino's Vamos a recogerla Uy, que me caigo ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Primera pizza! ¡Es para mí! ¡Yay! Toma, puchí, la primera pizza ¡Thank you! Pero la ponemos detrás Es que no vamos a entrar ¡Vale! No, tú atrás y yo aquí ¿Vale? Es tu nuevo marido ¡Tú atrás! Segunda pizza ¡Pizza Hut! ¡Pizza Hut! ¡Thank you! ¡Otra! ¡Otra, mi amor! ¡Otra, mi amor! ¡Yay! Última para Little Caesars Que este sitio es muy popular en Estados Unidos Yo nunca, la verdad, nunca lo he probado Este sitio ¡Oh! Puchi, ¿sabes lo que ha costado esta pizza? ¿Cuánto? 5 dólares Te lo dije Súper barato Las otras han sido 8,50 cada una Así que, yo esa nunca la he probado Estoy emocionado por esa ¡Yay! Ya tenemos 3 pizzas Oye, voy a ver ¿Me ayudas, Jorge? Yo creo que este ha sido mi video favorito nunca Es el video favorito de Puchi Está en... Es que no lo huele eso Le está encantando a Puchi este video Pero no sé si estoy grabando este video, mi amor A ver... Estamos... Estamos grabando Bueno... Puchi... Bueno, tenemos 3 Pero dile a las máquinas que pizzas son 3 pizzas Las más famosas de... Por lo menos aquí donde tenemos Que es Domino's Domino's Pizza Y... Little Pizza Mi amor se va a caer No se va a caer Son las 3 más comunes fast food pizzas de Estados Unidos Pero te lo damos a la máquina Yo ya me lo dame Entonces... Primero realizamos olor de cada uno Y damos una puntuación Primero olor Y después... Es buen sabor ¿Quieres abrirla? Abre, abre, abre No las he visto Qué emoción Mi amor no te acerques tanto ¿Qué haces? Solo lleva calorías Si lo quieres Lo tenemos por un lado Tengo que comparar conmigo todas Ahora tu amigos Mi amor Esto huele a cartón Me gusta más de la de Pizza Hut Es que es la Pizza Es que a mí no me gusta la de Pepperoni Y como le gusta a Pucci Es su favorita Pues habría que pedir Pepperoni Este es el que más natural vale Como... Yo sé que lo hago ahora Bueno... ¿Empezamos con esta? Sí ¿Quieres? Tan, tan, tan Tienes que verlas todas al punto Oh, espérate Mi amor, hay que tirar un thumbnail Antes de nada mi amor Vamos a probarlas ¿No quieres un thumbnail test? ¿Cuál es esta? No te preocupes Está buena Es la de Little Caesars, ¿no? Little Caesars Está buena ¿Esta cuál es? La de... Dambra Vamos a ver Porque mi nóminos siempre me ha gustado Son muy bien Me gusta la de verdad Cuáles de Dambra La de Little Caesars Esa Mucho más la de Little Caesars ¿Es esta la de Domino's? Sabe como rara Esta es la de... Pizza La de este ¿Y tú? Mucho no ha dicho nada Ya solo se está comiendo las pizzas Mmm Yo os quiero todo buenísimo Pizza Hut Little Caesars ¿Dóminos? 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 Ni la comería otra vez Yo personalmente ¿Tú? Me gustan todas estas Ah, wow Estamos comparando Tienes que elegir Mmm Definitivamente estoy entre la de los... Entre la Pizza Hut Y la de los Caesars Mmm Ya Instantáneamente Me gustan esto, ¿no? Pizza Hut Pabra Lo que está claro Es que Domino's Se puede ir a la basura, ¿vale? Eso está clarísimo Para mucho Eh... Sí, es que... A ver, es que hay que hacer otra cantación Yummy Está rica la de Domino's O sea... ¿La de Domino's? Pero la de pizza Está rica Esta va a ser la prueba de ciencia Porque hay que probar con las puntitas Que son mejores Eso sí Están las dos buenas Pero si tengo que elegir Esa Estamos de acuerdo Máquinas... Esta por el precio está súper buena Bueno, es verdad Bueno, hostia Se me había olvidado eso Esta vale 5 dólares Esta vale 8,50 Es... Cuando tú compras dos pizzas aquí Ya te han regalado una aquí Por lo tanto... Otra cosa que quería decir Es que ahora me doy cuenta Del problema que hay en Estados Unidos Me he quedado sorprendido Porque como yo nunca frecuento Ese tipo de sitios Por lo tanto... 5 dólares por una pizza Me parece... Es súper barato Son como... Si decimos... 4 euros o algo así ¿No? Sí Yo no sé lo que vale una pizza Por favor vale una pizza a 3 euros en España No lo sé O en México O en Brasil O en... O en... No lo sé Donde sea Pero... Pero... Tú le dices a un americano A ver máquina ¿Qué vas a pagar? 4,46 5 pavos Estas pechugotas de pollo ¿Vale? Pechugas Todavía si me dices 4 pavos con estas pechugas Te pago los 4 pavos que tú quieras Y los... Los que quieras Pero esto O esto Claro Tú dirías a un americano Eso Pregúntale ¿Qué vale? Dime Una pizza Vale Al menos que sea un ultra fit Y diga Yo pizza Mmm Y no sé si tenéis esto Eh... Donde queda No sé que me estéis diciendo Que no es Estados Unidos Porque yo ya... No sé lo que decir Digo... Todo el mundo que no sea Estados Unidos No sé si tenéis esto Que es Powerade 0 Que no lleva calorías Solo lleva sodio Está súper rico Pero eso es como un pavoli normal No sé No sé No me puse ese llamo Pero va a echar ketchup Ah bueno, es que es ketchup Bajo en azúcar A la pizza A la pizza A ver... A alguno de los que me están diciendo Le echa ketchup A la pizza Por favor Dejadlo en los comentarios Me falta algo Que tú le echas ketchup a la pizza Porque esto yo no lo he visto nunca Y eso que Yo le echo ketchup A todo A todo A todo Pero a la pizza nunca se me habría ocurrido Echarle ketchup Yo soy mexicana ¿Sabes? Yo creo que No sé si en todos lados en México Pero... O Chile ¿Qué es eso? Michigan Hot Sauce ¿Sabes qué mejor? Creo que tengo que ir a gimnasio ahora No sé No me voy a ir a gimnasio Y además pierna Nos vamos a dejar la pechuga de pollo en la alberga Para después La pechuga la dejas para después, Mite Las pechugas la dejamos para después Bueno, maquiles Espero que os haya gustado esta parte del vídeo de la comida Dejaros saber que Aunque me guste comer este tipo de comida basura Que a mí no me gusta personalmente Pues a lo mejor me gusta un poquito A mí prefiero comer mi comida basura Como otras cosas Como aburrezas Susi Que no es comida basura Pero... A ver... Ya veis que os he dado Pero bueno, lo que quiero decir es que podéis disfrutar de la vida Podéis comer comida variada Podéis... No debéis hacer una dieta estricta ¿Ok? Si necesitáis ayuda con esto Y queréis que os ayudemos en el Team YADOS A poder comer comida como esto de vez en cuando Veros bien salsa Cuando tú seas chica como chico Podéis unir al Team YADOS Salsa Que es el Team YADOS Que lo tenéis aquí en la web Programa personalizado, máquinas Vais a transformar vuestro físico Pero debéis cambiar vuestra vida Porque vais a ganar cosas como disciplina Confianza Pechugas Pizzas ¿Qué más quieres? Pechugas Pizzas Y más pechugas No tiene proteína Esa es persona Ajá Así que máquinas Ya lo he dicho Vámonos a ir al gym A matarnos Toca tierna Y vamos a quemar todo Nada bueno Queda listo En un rato abajo Ok Hemos hecho unos cuantos hielos Y un poco de agua Y me voy a echar el pre-entreno aquí Y cuando me lo llevas Me van a quedar un poco de hielos Que me gustó para los aminoácidos en el gym Tenemos Big Shot Y le vamos a echar este uno Black Day Baby Entre esto y los carbohidratos de la pizza Voy a volar Sabor Peach Mango Peach Mango Está súper rico Vamos a ver Es uno de los mejores Entre los más ricos En cuanto a sabor estoy hablando Que he probado Sabe a mango Come lo botón Literal Sabor muy rico Este es el que no tiene cafeína Me va a hacer tener bombeos Y el de cafeína también va muy bien los dos Ok amor Toma número 20 Vamos de intra-entreno mi amor A mi no es recovery mi amor Bien Bien mi amor Bien Esta chica dan donuts y de todo Y no me hace de mi intra-entrenamiento ¿De que sabor calipo? Calipo de Calipo de limón Me encanta ¿Uno entero? Uno entero mi amor Bien colmado No no más Así bien Eso es Bam Cuchi Bam Hasta acá me llegó el saborcito de calipo Calipo de limón para daddy ¿Quién lo bate? Tú o yo Tú lo bates mi amor Guau 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 A mi lo puedo probar Sí Chami me está dando envidia La verdad que eso está muy rico eh Está como que lo necesitas Súper refrescante como que lo quieres beber más Sí, 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 sí Lo que pasa es que también con la pizza tienes sed Ok, maquinas Tengo que admitir que estoy Tengo que admitir que me apetece dormirme La pizza, nunca como pizza y me da sueño No sé cómo podéis comer esto regularmente No lo entiendo En el caso, hoy va a ser un entrenamiento de pierna Y va a ser un entrenamiento un poquito distinto Eh, voy a entrenar más, digamos A unas 15, 20 repeticiones Y va a ser un entrenamiento de repeticiones altas No suelo hacer esto Hoy por ejemplo Nos regla el número uno porque Lo estoy haciendo Porque si yo le intento tirar 6 repeticiones al fallo Van a salir por aquí para las 3 pizzas Y no va a ser agradable Ni para ti, ni para el gimnasio Menos para el gimnasio Puede que se vaya a virar si pongo foto en el gimnasio Pero no va a ser ideal No Entonces, hoy va a ser más altas repeticiones Más al bombeo Vas a conseguir un bombeo insano Con toda esa sal Toda esa mierda que me he tomado Así que vamos a meterle salsa Un error que veo mucho es La gente hace así Se tumba para atrás y hace parciales Se da una patada, me está doyendo, ¿vale? No uséis la inercia, ¿vale? Para levantar el peso No os pongáis así Porque cuanto más estéis Enquilemos hacia atrás Menos rango Menos rango En movimiento Más no nos va a costar Levantar la pena Si nos ponemos rectos Manos aquí Cuerpo recto Lo hacemos así Ahí es cuando más nos está costando Mover el peso Y donde más lo estamos sintiendo en el qualifiers, ¿ok? Momento controlado, ¿ok? Negativa, lenta ¡Pisela! ¡Pisela! ¡Oh! Como que vaya Ok, Maqueras Segundo ejercicio Estamos en un día de altas repeticiones Más de diez Pero eso nos significa que no vayamos a ir cansado, ¿vale? Tenemos cuatro platos ahí Bien Sí Bien Paso ya, mi amor Y... Vamos a darle caña, ¿ok? Dale caña Hay días... Bueno... ¿Cuántos crees que hago, mi amor? Veinte ¡Joder! Me está tirando duro la pucha, eh No sé qué va a llegar, pero vamos a intentarlo ¿Fueron veinte? Veinte ¡Guau, mi amor! La verdad es que no las conté Oye, Maqueras Estos días No suelen ser más fáciles Sino incluso a veces más difíciles Estoy sin aliento Pero tengo un consejo aquí para vosotros muy importante En todos los ejercicios Lo importante no es el peso que muevas Ni las repeticiones que hagas Mis cuádriceps no tienen ni malita idea del peso que llevo ahí Ni de las repeticiones porque no sabe contar ¿Cuál es el truco, pues? Si quieres lo que sabe el músculo Cuando está bajo tensión No tengo bajo tensión los cuádriceps Está recaído todo en la rodilla Ahora, ya sí Ahora tengo tensión, 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 tensión Y aquí ya Esto no Pasa las rodillas Las roto Mira, esto se ha levantado Tengo la punta ahí Todas las rodillas Tensión, 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 tensión Pam Todas las rodillas Todas las tensiones están en las rodillas No en las piernas Lesión No crecemos pecho No crecemos pecho Cuádriceps, ¿vale? Vuelta por... Vuelta por el truco Mantenemos tensión Basta Tensión Basta Tensión Ahí Siempre estamos bajo tensión ¿Ok? ¿Cómo sabéis hasta cuándo lo vais a notar? Vais a notar cuando no podéis bajar más con el cuádriceps, ¿ok? Máquinas Siempre digo Cuando yo empecé en el gimnasio no sabía Hacía caso a lo que escribía por ahí una persona Lo que decía una persona Creía cosas Pero yo lo hacía porque lo había oído No hagáis las cosas porque las oigáis O porque yo lo diga Haced las cosas porque lo probáis y lo sentís Entonces, si probáis esto, ¿qué os digo? Y no notas la tensión en la rodilla No notas en las piernas Pues no me hagas ni puto caso Pero pruébalo y te puedo asegurar que es así Entonces, no hagáis caso a lo que diga la gente Sino a lo que sentís vosotros y ponéis las cosas en práctica Yo todo lo que digo son cosas que he probado Conmigo mismo y con cientos de clientes ¿Vale, máquinas? Ok, muy buen ejercicio para femoral Es el cul de femoral tumbado Pero voy a enseñaros un error que veo muchísimo Y muy común Callados, es que cuando hago cul de femoral Me acaba doliendo la espalda inferior Me doy la espalda inferior Nos ha jodido, cabrón Nos ha jodido, pibe Esto es lo que veo, ¿ok? Levantamos el culo Cuando levantáis Levanta ¿Visteis cuando entré a Puchi que le ponía la mano A que te poníamos la espalda inferior Y lo notabas mucho más en el femoral? Sí, sí, sí Tienes que intentar como si estuvieran apretando por la espalda inferior aquí Mantener esto hacia abajo, ¿ok? Subir, arrastrar Arrastramos con las piernas hacia arriba Y bajamos Arrastramos Apretamos Y bajamos Siempre Mantén, mi amor, mantén La espalda inferior Lo más que puedas, ¿no? Pizzas mal acelerado Tenemos que hacer Diez repeticiones, no Veinte repeticiones por cada trozo de pizza No, por cada bocado Por cierto ¿Esto es Bujo o no? Esto no, esto es Nike Bujman ¿Las calcetas? No, tampoco Tampoco Tenéis el link abajo en la descripción Ok, máquinas Voy a dar un consejo muy importante para crecer esos gemelos ¿Ok? Nueve coma nueve de diez personas Que veo en el gimnasio decir casi todo Por decir todos No entrenan bien los gemelos ¿Qué es lo que hacen mal? Esto, ¿vale? Fijaros Me estoy impulsando Sigue usando la inercia El rebote No estoy haciendo el recorrido completo Ahora lo voy a hacer bien, ¿vale? Tiramos por completo Subimos una vez Y luego Subimos otra vez Lo hacemos en dos pasos Tiramos por completo Subimos una vez Subimos otra vez Ahí está quemando bien Tiramos por completo Subimos Subimos Ok, subimos Digo subir dos veces Porque cuando subís la primera vez Si creéis que habéis acabado No Esa es mitad de repetición Luego queda otro más Por eso siempre recomiendo hacerlo en dos pasos Porque si lo intentáis hacer en uno No lo vais a hacer Estiramos por completo Subimos Y subimos Y apretamos Si entrenáis de verdad así Y combináis Pesos pesados Seis a ocho repeticiones Con pesos más Altas repeticiones Algunos días a quince Veinte repeticiones Y si lo entrenáis Dos veces a la semana Van a crecer Si coméis bien Vale, si necesitáis más ayuda con eso Tengo una guía completa De cómo crecer vuestros gemelos Con una rutina detallada Con nutrición En la página web En yadosfines.com Que la podéis pillar Y podéis progresar Vosos gemelos Ok Ok máquinas Post entreno Ok Esta es una de las comidas Si no la más importante Del día Lo que tomo es Tengo aquí dos scoops de proteína De egg protein Y uno de creatina Lo pongo aquí El batidaco Este es el de cheesecake Que a mi parecer Es mi sabor favorito Te encanta, no? Es super importante para mi Una de mis top suplementos Para recuperar CBD de Recovered El de 500 miligramos Que es la máxima potencia Ahora mismo me tomo Medio gotero Que es medio mililitro Veis? Esos tres cuartos de gotero Eso es medio gotero, ok? Esto es lo que me tomo Ok máquinas Tenéis el código ya dos Para desconto tanto en Procis Como en Recovered.com, ok? Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo Sigo lleno de las pizzas ¿Tú cómo estás mi amor? Sí también la verdad Venga que mi amor Vamos a despedir el vídeo juntos Pues vamos a dar máquinas Espero que os haya gustado el vídeo ¿Estás bien? Si Gracias por mi pizza Gracias por tu pizza Mi amor pero mira las máquinas Despidas las máquinas Nos vemos en el siguiente vídeo Máquinas ha sido un placer Nos vemos hasta la próxima Chau Chau